En Ucayali, en la provincia de Padre Abad, se encuentra la comunidad de Santa Rosa, kilómetro 200, que fue la ganadora del concurso Selva Ganadora. Un equipo de Inforegión viajó a dicha zona para conocer de cerca a sus habitantes, quienes se dedican a la producción de café orgánico y han dado un nuevo impulso al turismo en su localidad. Nos encontramos en el kilómetro 200 de la carretera Federico Basadre, a escasos minutos de la comunidad de Santa Rosa, comunidad que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el concurso Selva Ganadora. Su clima templado y la calidad de sus suelos brindan las mejores condiciones para la producción de un café de alta calidad. El café es el producto bandera en Santa Rosa, kilómetro 200. Su producción llega a los 40 quintales por hectárea y ahora está siendo exportado a Estados Unidos, Canadá y Europa, gracias al interés de los mismos agricultores, con el apoyo de la cooperativa agraria cafetalera La Divisoria y el programa de desarrollo alternativo. ¿Qué ingredientes has usado para obtener este abono? Bueno, acá está cáscara de café, está polvillo, está plátano picado en el tronco, está carbón molido, gallinaza. Con este abono van a tener beneficios que la producción produzca más por quintales. Puede ser que si tú en un hectáreo, un hectáreo echabas 14 quintales, pero ahora con este abono orgánico puedes producir más, puede ser 20 o 30 quintales. Esa es la diferencia y son puros orgánicos, nada de químicos. La organización social de Santa Rosa, kilómetro 200, ha permitido que el café que es producido en esta zona sea reconocido por su propia marca, Café Santa Rosa, un café tostado que es promocionado en las ferias locales y regionales. El proceso de lo que estamos sacando de este café es primeramente después de la cosecha, el que se llama café cerezo, se saca, se despulpa y sale así pergamino. Después se manda un pelado donde es el café oro y después se manda la tastadora 15 minutos donde sale así con un punto exacto para poder poseer el sellado y poder comercializarlo. Esta comunidad fue premiada una festiva ceremonia en donde sus pobladores recibieron de manos del director de USAID Perú el diploma de reconocimiento en honor a su destacado trabajo durante el concurso Selva Ganadora. Ellos se hacen acreedores a 30 mil nuevos soles que fueron acumulando a través de su desempeño y los primeros puestos obtenidos en las etapas zonales, regionales y ahora como ganadores absolutos a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!